Circulan hoy por la red imágenes de la comitiva de decenas de coches con los que Biden ha llegado a la cumbre del G20 en Roma primero y después a la de Glasgow para hablar con otros líderes mundiales, con sus correspondientes comitivas, sobre la necesidad de luchar contra el cambio climático. Unas imágenes que no son el mejor ejemplo, desde luego, como no lo sería cerrar una cumbre del hambre con un gran banquete. Hoy además el país publica esa encuesta a la que te referías muy interesante con resultados contradictorios. La buena noticia es que la conciencia sobre el cambio climático y la urgencia en actuar son convicciones compartidas por 9 de cada 10 ciudadanos españoles, frente a una minoría negacionista que es prácticamente residual. Sin embargo, apenas un 50% cree que la conducta individual sirva para frenarlo, la misma cantidad que rechaza pagar más impuestos por las actividades más contaminantes. El combate contra el cambio climático requiere de grandes acciones globales, sin duda, pero también de pequeños gestos que sumen. Concierne a los estados y a las grandes industrias, pero también a todos y cada uno de nosotros. Y si hemos tomado ya conciencia, como dice la encuesta, de que no afrontarlo nos puede salir muy caro, no podemos pensar que revertirlo nos puede salir gratis.